bueno chicos el otro día prácticamente ayer subí un vídeo pues sobre el bullying que va aumentando que cada vez iba más frecuente los chavales de hoy en día que hay que hacer en estos casos lo que va a decir ahora que hay que hacer en estos casos os explique un poquito que iban aumentando los chavales de hoy en día ayer un chaval de 10 años pues sufría bullying y pero eso que hay que hacer en estos casos es y yo mis consejos primero decírselo al profesor decirle al profesor oye que me están haciendo bullying menganito menganita aunque te llamen chivota o sea tú piensas que esto en tu salud mental es importante decírselo a tu profesor decírselo a tus padres principalmente también a tus padres al profesor porque lo tienes al lado a tus padres porque son los que más ves no prácticamente desde que vienes del colegio pues son los que te ven más los que te recogen tal en tus profesores y tus padres especialmente hablan con el director y dicen oye que mi hijo sufre bullying me ha dicho que me enganito tal aunque te llamen chivota o sapo o cualquier otra cosa tú piensas que esto es salud mental esto afecta a la mente porque alguno de estos chavales a lo mejor le dicen como te chives al profesor pues la tendrás no o como te tiendes pero chavales de hoy en día de 15 16 a lo mejor le dicen oye como te chives al profesor antonio no lo digo que decir bueno al compañero y le faltan los deberes pues como que te caiga la boca no no vas a decir nada pero por ejemplo un compañero que te está sufriendo bullying pues estas cosas hay que decirlas también los compañeros de clase tiene que colaborar en esto en decirlo decir oye que le están haciendo bullying por ejemplo un chaval de 10 años no va a comprender lo que es bullying o sea entiendes por ejemplo tu compañero de 10 años yo creo que no va a comprender lo que es un insulto que es x palabras pero tal pero un chaval de 15 revito esto lo tenéis que decir a los profesores a los padres aunque os digan de todo es lo que tenéis que hacer o sea es lo principal por vuestra salud mental eh tus padres eh van a tener que a lo mejor que tomar la decisión de decir no vas a clase porque no estás bien mentalmente para ir a clase entiendes que es que es que vas tú vas a tener que ir a clase para aprender y si no vas no aprendes pero tus padres van a decir oye por mi narices te quedas aquí aunque te quedes tres meses y te buscamos otro ¿por qué es así? es que prácticamente es muy complejo y la madre del chaval de 10 años dijo que esto debe ser condena penal por el tema de coño que el colegio doy a mi hijo al colegio y que el colegio no haga nada porque a lo mejor piensa que a lo mejor una x palabras es una tontería y le va a decir tú eres tonto el acoso debería ser penal o sea es que los chavales de hoy en día van van como puedo decir lo que quieren las redes sociales lo que dije yo ayer dije que un chaval de 15 años que puede decir lo que quiera en instagram en tiktok en youtube o en tweets eh de qué manera es como bro pillas a un chaval en mal momento y pasa lo que pasa y pasa lo que pasa esto es lo que dije yo a mi tía ayer cuando salió la noticia diciendo es que bueno al chaval a lo mejor le da igual porque dice bueno me dice eso y le pongo un puñetazo ¿entendés? pero a lo mejor otro chaval pues se deprime intenta integrarse eh intenta tener una vida normal es que a través de internet tú puedes coger y decir bueno te bloqueo no quiero saber nada de ti o sea imagínate que te hacen bullying por instagram o por tiktok o por twitch coges lo bloqueas ya no quiero saber nada de ti y ya está falta ese respeto bloqueado ya está estás molestando pues a ver en la vida real ¿qué puedes hacer? puedes decírselo a tus padres a tu madre a tu padre a tu madre el profesor al director del colegio seis orientadores en el colegio puedes decirlo en el colegio decir oye que eh x compañeros han hecho x cosas ¿entiendes? que que eso así que eh esas son mis recomendaciones a través de internet bloquear eh bloquear 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 eh porque te van a estar molestando y también por salud mental eh por ejemplo en twitter imagínate eh Cristiano Ronaldo falla un penalti pues eh esas personas que están diciendo eh incitación al odio pues ¿qué va a hacer? Cristiano bloquear 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 ahí va y le dicen cosas bloquear 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 ya está por salud mental persona que no quieres que esté en tu comunidad la bloquea o que no quieres en tus redes sociales las bloqueas en whatsapp te tocan las narices bloquear y ya está no vas a ver nunca más a esa persona cogelas bloqueas y ya está tan fácil y tan sencillo pero en la vida real en la vida real un vecino un tienes un tal un compañero pues que le ves todos los días que vas a decir a tus padres a tus herman a tus familiares que esas personas están haciendo ese tipo de cosas porque ahora mismo tus padres pueden coger que hablan con los padres del compañero y decirle oye que este chaval está haciendo x cosas que no tiene que hacer y tal así que estas son mis recomendaciones no hagáis barbaridades que os podéis arrepentir si sufrís bullying contarlo a los profesores y se nos hacen caso insistir decir oye tal oye es que tal o a la salida del colegio hablar con los padres del niño que está haciendo bullying decir oye esto es lo que está haciendo tu hijo chat y le dices oye que tu hijo está haciendo bullying a mi hijo y es que que puede hacer un profesor castigar a lo mejor siempre creo ehhh echarle a lo mejor dos semanas entende si lo mismo no hay violencia de pegarle un puñetazo o x cosas pero para que se entienda es que mmm y cada vez esto se está normalizando más y en las noticias se nota lo dije el chaval este de 10 años el niño las gemeles estas que venían de Argentina que le hacían bullying por ser de Argentina o sea esto hay que pararlo y la única manera es contar que esta persona está haciendo x cosas acoso es que ese es acoso un menor debería a lo mejor tener la misma condena que un mayor tío que un adulto o algo parecido sufre esa cosa en el colegio echamos al niño dependiendo de la gravedad de x cosa estoy sufriendo acoso echarle una semana al crío o es que claramente si echas a todos los chavales que a lo mejor le dicen una palabrota al otro pues entonces pues entonces te quedas fuera para decir pero la única manera de parar esto es decírselo a los padres decir oye que tu hijo ha dicho esto a otro le controlas y ya está tutorías semanales a los padres decir oye cómo va tu hijo en casa cómo tal entiendes porque esto cada vez se está dando más y más y es peligroso para la salud mental el crío de 10 años pues querría a lo mejor integrarse y te vienen 5 grupos de chavales que faltan el respeto inmaduros claramente inmaduro es un crío de 10 años pues cree que va a decir todo lo que tenga que decir y luego esto va a repercutir en chavales de 15 20 30 que puede hacer y lo que haga por la vida pero bueno yo sinceramente recomiendo que si sufrís estos casos hablarlo con vuestros padres hermanos y si vuestros padres tienen que poner una demanda por negligencia al colegio que se la pongan porque es lo que están haciendo los profesores y los padres son los que malo ven y si son conscientes y no les pasa nada pues habrá que haber una negligencia al colegio de decir oye que no le ha llamado la atención no sé de todo así que nos vemos chicos dadle a suscribiros y adiós a a a a a Gracias por ver el video.